Perfidia Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo solosar Solo temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes con Dios hablar Preguntale si yo alguna vez te he dado de adorar Y el mar es bello de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Me ha buscado donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que eros tu beso Sus labios no me quieran besar Y tú, quién sabe por dónde andar Quién sabe qué aventura tendrás Más que el bello si estás de mí 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 Ami Ami